Con fuertes palmas para Cristo, gloria a Dios, como nosotros, la sierva Katy Jara, gloria a Dios, bienvenida, amén, bendiciones. Gloria a Dios, quien vive a su nombre, a su bendito nombre, dale la gloria al Señor. Padre, Padre celestial, en el nombre de Jesús, estamos aquí Señor reunidos, con tus hijos, con tu pueblo, con el cuerpo ministerial Señor, listos para adorarte, para alabarte, para exaltarte, para darte toda la gloria Señor, porque tú eres el único digno de alabanza y adoración. Señor, que tu Espíritu Santo se mueva conforme tu voluntad, aquí estamos Señor, listos para recibirte, cuantos quieren recibir al Señor en estos momentos, cuantos quieren recibir la unción del Santo Espíritu, en el nombre de Jesús, amén. Queremos recibirte al Señor, mi Señor, tú apartaste para mí este día, eres tu amor, fiel reposo para darme herida, tú eres tu amor, 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 tú En mi Señor, es tú mi salvador, tú eres mi alfanero, yo soy el marco en tus manos. En mi Señor, nos rendimos a tus pies. Señor amado, nos rendimos a tus pies, estamos a tus pies Señor, derramamos nuestro perfume para ti. Mi Jesús, tú escogiste para mí este día. Eres tu amor, atravesando mil padreras. Para recibirte, para adorarte. Aquí nos dicen eso, mi Dios, para hacer tu voluntad. Aquí nos dicen eso, mi Dios, yo quiero adorarte. Señor, yo agarrando a tus pies, quiero recibirte. Yo quiero adorarte. Ven aquí, Señor. Señor, nos rendimos a tus pies, mi Dios. Aquí nos dicen, Señor, nos rendimos a tus pies. Tal como decía el profeta, cuando el Señor le pregunta, ¿quién enviaremos? ¿Quién irá por nosotros? Él decía, envíame aquí, envíame a mí. Y sabías decir, aquí estoy, Señor. Ay, Señor amado, vamos a sentir tu presencia, Espíritu Santo de Dios. Se mueve con poder el Espíritu Santo de Dios. Aleluya y gloria al Señor. Santo, 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 santo. Dios, Dios, Dios. Amén. Oh, Dios, Dios. Oh, Dios, Dios. Oh, Dios, Dios. Quiero habitar en tu intimidad. Donde sé que te voy a encontrar, yo quiero habitar en tu intimidad. Yo quiero habitar en tu intimidad. En mi vida Yo te sé Que te voy A encontrar Si tu presencia Dormido no va Yo no voy A ningún lugar Yo quiero llegar No voy a llegar Si tu presencia Conmigo no va Yo no voy A ningún lugar No quiero llegar No voy a llegar Si tu presencia No está con nosotros No queremos irnos de aquí Queremos irnos Sintiendo tu santo espíritu Oh Señor amado Tal como Tu siervo Moisés Él fue cubierto Por la nube de gloria Allá en el monte Sinaí Así queremos sentirnos Señor Que tu nube de gloria Nos envuelva Y nos haga resplendecir Quiero habitar En tu intimidad Donde sé que te voy A encontrar Yo quiero habitar En tu intimidad En tu intimidad Donde sé que te voy a encontrar Si tu presencia Conmigo no va Yo no voy a ningún lugar No quiero llegar No voy a llegar No voy a llegar Si tu presencia Conmigo no va Yo no voy a ningún lugar No quiero llegar No voy a llegar No voy a llegar No voy a llegar Y no me voy Yo no voy a llegar Hasta que eso sea Hasta que tu gloria En tu intimidad En tu intimidad Yo no voy a llegar Y no voy a llegar Hasta que eso sea Hasta que tu gloria En tu intimidad En tu intimidad Si tu presencia Conmigo no va Yo no voy a ningún lugar No quiero llegar No voy a llegar No voy a llegar No voy a llegar Si tu presencia Conmigo no va Yo no voy a ningún lugar No quiero llegar No voy a llegar No voy a llegar Si tu presencia Si tu presencia No está con nosotros No nos dejes avanzar Señor Queremos seguir predicando Tu palabra Señor Queremos seguir Llevando tu evangelio A cada esquina A cada rincón A cada distrito A cada ciudad A cada departamento A este país Señor Llevanos Llevanos Señor A donde haga falta Tu palabra Señor Que podamos ser luz En medio de tanta oscuridad Señor Ayúdanos Ayúdanos Para seguir llevando tu palabra A toda criatura Canta la iglesia Espíritu de Dios Canta la iglesia Canta la iglesia Espíritu de Dios Espíritu de Dios Espíritu de Dios llenar mi ser y llenarme con tu presencia con tu poder con tu amor y llenarme con tu presencia con tu poder con tu amor Espíritu de Dios ven llena nuestras vidas llena nuestro ser Señor queremos que tu aceite caiga en nuestras lámparas queremos ser lámparas reavivadas Señor sabemos que en tus manos sabemos que en tus manos somos más que vencedores sabemos que tu palabra dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece y lo creemos Señor a su nombre a su bendito nombre gloria a ti Señor aleluya dame palmas al Rey de Reyes en las alturas y en la tierra y en el cielo yo te olvidaré yo te olvidaré en el río de tu Espíritu a ti adoraré yo te olvidaré ¿Quién me comprende sin ninguna explicación? Espíritu, Espíritu, desciende como tú. Espíritu, Espíritu, desciende como tú. Espíritu, Espíritu, desciende como tú. Espíritu, 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 desciende como tú. Espíritu, Espíritu, Espíritu. Espíritu, Espíritu, Espíritu. Espíritu, Espíritu, Espíritu. Espíritu, Espíritu. Espíritu, Espíritu, Espíritu. Espíritu, Espíritu, Espíritu. Espíritu, Espíritu. Espíritu, Espíritu, Espíritu. 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 A veces tú quieres resistirte a su llamado, porque a veces es tan duro llevar esa cruz. Porque Cristo dijo que aquel que quiera seguirle, vienese a sí mismo y lleve su cruz y venga atrás de mí. A veces cuánto cuesta negarse a sí mismo, cuánto cuesta desprenderse de las vanidades del mundo, cuánto cuesta desprenderse de sus amigos, de sus familiares. De todo aquello que te aparta del propósito de Dios. Pero sabemos que la recompensa será buena. Sabemos que el Padre nos espera para coronarnos. Sabemos que el Padre nos espera para estar cara a cara y frente a frente. Entonces te das cuenta que todo vale la pena, todo esfuerzo. Y aunque se levante a tu diestra, va a tu izquierda y el Señor está contigo. Esta alabanza que viene a continuación la escribimos de parte del Señor, porque de Él viene toda la inspiración. Nosotros solamente somos un lapicero. Yo siempre digo, nosotros solo somos un parlante del Señor. Esperando que se haga la voluntad de Él. Esta alabanza dice adorarte toda la vida. Adorarte toda la vida, Señor. Tú me has dado un nuevo propósito. Tú me has dado, Señor, una nueva vida. Ahora soy la nueva criatura, Señor. Solo para cantarte a mí, Rey de Reyes. La gente pregunta, ¿qué ha pasado en mí? ¿Por qué cambió mi forma de vestir? Que digan o adoran que me importa en mí. Mi gozo es más grande. Cristo vive en mí. Amén. 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 No se siente entera que llegaste a mi vida. Cristo vive en mí. Y ya no soy la misma que mi voz. Quiero saber, verdura. Cada día a mi Padre celestial. Toda la vida. No se siente entera que llegaste a mi vida. No se siente entera que llegaste a mi vida. No se siente entera que llegaste a mi vida. No se siente entera que llegaste a mi vida. Cristo vive en mí. Y ya no soy la misma que mi voz. Quiero saber, para adorar, para de ti, a mi Padre celestial. ¿Cuántos quieren adorar al Padre celestial, al Padre eterno? Verdito Señor. Adorarte. Toda la vida. Toda la vida. Dame palmas al Señor. Oye, yo no me canso de cantarle al Señor. Yo no me canso de anunciar su palabra. Y a veces si el mundo te va a decir que estás loco. A veces tu familia misma se va a levantar en tu contra. A veces tus amigos te van a decir, mira cómo te vistes. Estás perdiendo los mejores años de tu vida. Es que la palabra del Señor es locura para los que están en el mundo. Los que aún no tienen la luz. Los que aún no le conocen. Pero los que le conocemos sabemos que el Señor es nuestro pastor. Y nada nos faltará. ¿Cuántos lo creen? Yo no sé cuál es tu situación. ¿Qué estás pasando? Quizás estás teniendo problemas en el área financiera. Quizás estás teniendo problemas en tu salud. Quizás una enfermedad ha tocado tu puerta. O quizás tu hogar se está rompiendo. Lo que te está pasando. Y yo sé que a veces te sientes sola. Porque quizás eres el único de tu casa que hablaba Cristo. Y a veces la gente se ríe y se burla. Pero el Señor dice, sé valiente. Esfuérzate. Yo te estoy mirando, dice el Señor. Porque soy tu pastor. Y yo, yo no te haré faltar nada. Esta levarse se llama, el Señor es mi pastor. Y nada me faltará. Nada me faltará. Yo lo creo, el Señor, a su nombre. Y yo le doy a Dios. ¿Quién vive? ¡Quién vive! El Señor es mi pastor y nada me faltará. Con el corazón, el corazón. Corazón para ver el Dicio a mi querer. Fortaleza y refugio, hombre, siempre serás. Oh Jehová de los ejércitos Me guiarás Me guiarás Mi señora y mi pastor ¿Cuántos quieren danzar para el Rey de Reyes? Dale palmas al Rey ¿Por qué queremos danzar? ¿Queremos gozarnos en Cristo? Queremos gritar el mundo Que es nuestro pastor el Señor El Señor es mi pastor y nada me faltará La tuya es un rey delísimo La tuya es un rey delísimo La tuya es un rey del Señor Para siempre serás Oh Jehová de los ejércitos Me guiarás Aleluya Aleluya ¡Gracias! 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 ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Estamos muy contentos de estar en esta hermosa Virgen del Señor. Hay muchos ministerios. Los abrazo, los quiero y los amo en Cristo. Nosotros nos vamos con esta alevanza, pero... El gozo y el Santo Espíritu se queda aquí con todos nosotros cuando lo creen. Oye, esta alabanza es una de mis favoritas. ¿Dónde están todas las hermanas, todas las mujeres? Mira, yo te la recomiendo cuando tú vas a cocinar, levantarte tempranito. O si de repente algo te incomodó porque a veces suceden cosas y nos ponen de mal amor. Pon esta alabanza y vas a ver cómo llega la unción. No puedo parar, no puedo parar. No puedo parar cuando yo escucho esta alabanza. No, no puedo parar de alabarte. 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 No, no puedo parar de alabarte, Cristo. Cristo es un hombre que vive. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Cuántos danzan para el Señor? ¿Y dónde está esa dulce júbilo? ¡A la danza, saldé! Y hoy aquí, Señor, que si danzamos, que si nos pasamos en tu presencia, Señor. Toda rodilla se doblará creer que es Jesucristo Dios por siempre. Y toda lengua confesará de él que es Jesucristo Dios por siempre. ¡A la danza, saldé! No, no puedo parar de alabarte. No, no puedo parar de alabarte. No, no puedo parar de alabarte. ¡A la danza, saldé! ¡A la danza, saldé! No, no puedo parar de alabarte. 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 ¡A la danza, saldé! 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 Toda rodilla se nombra al rey de reyes, señores y señores. Toda rodilla se dobla al frente, es Jesús Cristo Dios por siempre. Toda rodilla se dobla al frente, es Jesús Cristo Dios por siempre. No, no puedo pararte a alabarte, no, no puedo pararte a alabarte, no, no puedo pararte a alabarte. ¡Vamos a la iglesia! No, no puedo pararte a alabarte, no, no puedo pararte a alabarte, no, no puedo pararte a alabarte, Cristo. No, no puedo pararte a alabarte, no, no puedo pararte a alabarte, Cristo. No, no puedo pararte a alabarte, no, no puedo pararte a alabarte, Cristo. ¡A su nombre, a su espiritu, a los que vivan en la vida y el Salvador, ¡Nado, no, 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 no puedo pararte a alabarte, no, 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 no. ¡Aleluya! 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 ¡Ese grito de júbilo! ¡Aleluya! ¡Dios me lo bendiga! ¡Dios me lo bendiga, mis hermanos! ¡Qué bonito cuando le cantamos al Señor! Yo no sé, yo imagino que muchos de ustedes Muchos de ustedes nacieron en un hogar cristiano En una cuna cristiana Mira conmigo eso no pasó Yo desde bien pequeñita cantaba folclor Guaynos desde los 5 años Estaba en un escenario ya cantando Luego pasé A cantar cumbia Durante muchos años Desde los 18 años Hasta Hasta el año 2021 Pero Yo no sabía que el Señor tenía un plan para mí Yo no sabía que yo tenía un propósito de parte de Él Y a veces mucha gente en el mundo Muchos músicos, muchos cantantes, bailarines Muchas personas En el mundo No saben Que hay un propósito para ellos Y muchos no le buscan ¿Saben por qué? Porque piensan que tienen a Cristo en sus vidas Y yo era una de esas personas Yo pensaba que yo tenía a Cristo Yo pensaba que Porque era buena hija, buena madre Buena amiga, buena compañera Buena trabajadora, buena jefa Yo pensaba que Por hacer de repente obras benéficas Uno ya tenía asegurado un lugar en el cielo Así que Yo no buscaba la palabra Porque yo pensé que ya estaba completo en Cristo Y es que el mundo Tiene una manera de enseñarte A amar a Cristo Pero no se trata No se trata de amar a Cristo a tu manera Se trata de amarlo a la manera de Él Amigo Y un día Y un día En medio Del principio de la pandemia En el 2020 Un día esa palabra que yo no buscaba Esa palabra vino a buscarme a mí A mi propia casa Estaba mirando televisión Y de pronto Y de pronto cuando termina la película en internet Sale otro video De una manera aleatoria Y por alguna razón Yo Le di click a ese video Y ese video hablaba de la palabra de Dios Ese video hablaba del capítulo 20 del libro de Éxodo Y de pronto La voz de la persona que hablaba la palabra decía No te inclinarás ante dioses ajenos No lo sofrarás No te harás imagen ni semejanza de lo que está arriba en el cielo Ni en la tierra Ni debajo de la tierra Ni en las aguas Sofra al Señor tu Dios Adorarás Porque Dios es un Dios fuerte, celoso Y Lo que más me impactó Castiga la iniquidad El pecado de los padres Sobre los hijos Hasta la tercera y cuarta generación Y yo Siendo madre Sentí temor No por mí En ese momento el temor me embargó por mi hija Porque inmediatamente quise hacer un análisis y dije ¿Qué es lo que puede haber hecho Catijara? Que de repente pueda Ese pecado arrastrar en la vida de mi hija ¿Y qué pasará con sus generaciones? Inmediatamente mi cabeza comenzó a hacer revolución Y cuando reaccioné Miré Al lado izquierdo Y yo tenía un estante grande Y ese estante estaba lleno de ídolos De imágenes De santos De vírgenes Imágenes que me habían obsequiado en cada presentación A donde yo iba por todo el Perú y por el mundo Llevando la música que yo hacía antes Y cuando veía todas esas imágenes Yo recordaba todo lo que había hecho durante toda mi vida hasta ese momento Mostrándome entre ídolos Yendo a procesiones Ofreciendo incienso A estatuas A maderos Y luego Algo dentro de mí Hoy sé que fue el Espíritu Santo Que llegó hasta mi casa Me confrontó Y me llegó a toda verdad Y mi familia Estaba mi esposo y mi hija Me miraban Evidentemente me pasaba algo Sabe yo me llené de ira Me llené de cólera Sentí como toda mi vida había sido estafada Por las cosas que el mundo te enseña Porque el mundo te enseña todo lo contrario El mundo te enseña a deshonrar el corazón de Dios El mundo te enseña a amar Todo lo que es abominable a los ojos del Creador Así que tomé una bolsa Y metí todo ahí Metí todo Y no contenta Busqué en la cocina En donde están las herramientas Busqué un martillo Y comencé a chancar todo Y rompí todo Y mi esposo estaba asustado Y mi hija decía ¿Qué le pasó? Yo misma no sabía qué pasó Y a partir de ese día dije Mi vida tiene que cambiar Yo renuncio a estas imágenes Renuncio a estos ídolos Para solo sujetarme A mi Señor Pero la vida es difícil Para alguien que está tan involucrado en el mundo Para alguien que en ese momento Estaba en un programa Que era número uno de música cumbia Para alguien que en ese momento Estaba rumbo a la internacionalización en su música Y renunciar a todo lo que ganaba Percibía Renunciar a todas las empresas que trabajaban con esa catijara Era tan complicado Y le pedía fuerzas al Señor Para que me muestre a dónde debo ir Por qué camino seguir Y empecé a estudiar la palabra Todos los días Yo no sé Hasta en mi casa me decían Si creo que te estás obsesionando Creo que estás exagerando Yo creo que no es para tanto Pero cuando el Espíritu Santo llega a tu vida Tú no puedes decirle que pare Tú no puedes decirle no Yo misma me decía Creo que me estoy volviendo loca Creo que algo está pasando Realmente será que estoy exagerando Pero poco a poco A cada cuestionamiento que yo me hacía Una palabra del Señor aparecía Y la palabra me decía Lo que es locura para el mundo Es poder el nombre de Jesús para ti Amén Y así mis hermanos he seguido avanzando Y es un proceso largo Ir renunciando, ir renunciando Pero la recompensa será que un día Nos vamos a encontrar con el Padre Sobecial Nos vamos a encontrar allá en esas moradas Y cuando se pase lista Vamos a decir orgullosos Aquí estamos Listos para recibir nuestra corona Y ahora la fe de justicia Dale palmas al Creador Dios les bendiga Y sigamos en esta hermosa vigilia Para el Señor A su nombre Amén Gracias Señor Dios nos da victoria día a día Amén Gracias Dale fuertes palmas para Cristo La verdad Tanta gran bendición Adorando junto A la Hija de Dios Catijana Dios los bendiga grandemente Y cuantos estamos alegres hermanos Agradecidos con Dios Dale fuertes palmas para Cristo No Amén 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 Un gran broma Tanta gran bambar Un gran broma Enojé Un gran broma Gracias.